Comienza GAP Talks. 50 años creciendo contigo. Bienvenidos a GAP Talks, el nuevo podcast de Gómez Acebo y Pombo, un espacio de reflexión desde el que seguir creciendo juntos. Soy Ferran Foch, socio director de la oficina de Londres, socio de bancario y financiero y co-coordinador del grupo de mercado de capitales de Gómez Acebo y Pombo. Hoy abordaremos un tema que para nosotros es muy especial y lo haremos de la mano de un invitado excepcional. Hablaremos de diversidad e inclusión en el ámbito laboral y profesional de la mano de Óscar Muñoz, co-director y co-fundador de REDI, la red empresarial para la diversidad e inclusión LGBTI y fundador de la consultora empática. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias, Ferran. Un honor. Óscar, es un placer contar contigo hoy aquí para hablar de un tema tan relevante. Desde Gómez Acebo llevamos años que creamos un comité de diversidad e inclusión y una de las primeras iniciativas que tomamos fue la de adherirnos como despacho a REDI, que nos ha ayudado mucho a avanzar en diversidad e inclusión. Cuéntanos, ¿cómo llegaste hasta REDI, a fundar REDI y por qué consideras que es un tema tan importante? Bueno, lo primero a lo mejor es explicar qué es REDI. REDI es la red empresarial por la diversidad e inclusión LGBTI, que es un ecosistema de empresas que trabajamos un poco juntas para demostrar nuestro compromiso con la no discriminación de ningún empleado tampoco por cuestiones de orientación sexual o identidad de género, donde se valore el talento sin que tengan que haber barreras profesionales para las personas LGBTI como todavía a día de hoy existen. Este es uno de estos casos donde la vida te pone en un lugar donde no pensabas que ibas a llegar. Yo estuve trabajando 20 años en una consultora, en una empresa americana como consultor de investigación de mercado, se llama Procter & Gamble, y 10 de los cuales me los pasé dentro del armario. Si tú me hubieras preguntado entonces por qué, yo te habría dicho, bueno, pues porque a nadie le interesa mi vida personal. Pero realmente, al cabo de un tiempo, mi carrera vi que estaba como frenada. Mientras que mis compañeros un poco hablaban de su vida personal con total libertad, mientras que compartían espacios de trabajo como cenas de empresa, etcétera, yo cada vez me iba a convertir en una persona más discreta, más reservada, un poco por no transmitir, por no contestar a esas preguntas de qué has hecho el fin de semana, con quién has estado. Y la empresa me empezó a valorar como con una persona con menos liderazgo del que yo realmente tenía. En paralelo, llegó un paquete de medias que se llamaban Diversidad e Inclusión, y la gente estaba muy contenta con ellas, porque decían, vamos a trabajar por la inclusión de las mujeres, por la igualdad de las mujeres. Todo el mundo, sí, esto es necesario, las personas con discapacidad, sí. Pero cuando llegó el momento de hablar de personas LGBTI, me di cuenta que nadie sabía lo que era. Decían, LGB, que... Y cuando decías, personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, te decían, ah, pero eso aquí no hace falta. Y yo ahí levanté la mano, hice una salida al armario en toda regla, delante de todos mis compañeros, y dije, creo que esto no lo estáis trabajando bien, porque me sentí identificado. Me di cuenta que yo no lo había contado, no porque fuera un tema mío, personal, sino por miedo. Por miedo a lo que pudiera pasar en mi carrera. Recursos Humanos vino, me dijo, oye, qué interesante, ayúdanos, porque queremos lanzar esta diversidad en España y no sabemos cómo. Me metieron en el comité de diversidad, empezamos a seguir una serie de procedimientos, de procesos, tirando intuición, porque no hay un manual de cómo hacer esto, igual que ya se llevaba muchos años trabajando la igualdad de género, por ejemplo, eso era bastante nuevo. Y finalmente, pues esta experiencia, junto con la de otras personas, me llevó a Reddy, ¿no? Y ahora trabajo 100% para esta causa que tanto me gusta. Muy bien, parece que cada vez hay más empresas, ¿no?, que se dan cuenta de la relevancia de estas cuestiones. Aunque todavía nos encontramos con reticencias a la hora de comprometerse o posicionarse a este respecto. Danos un diagnóstico, ¿cómo ves a las empresas en España actualmente? ¿Y cuáles son las principales resistencias que os encontráis? Sí, pues mira, cada vez por suerte sois más las empresas que como vosotros estáis haciendo, trabajando esta diversidad dentro del programa Diversidad Corporativo, donde, como ya digo, se estaba trabajando la igualdad de género, personas con discapacidad, etc. Pero vemos que todavía es minoritario. Hemos crecido en Reddy de 11 empresas que nacimos hace cuatro años a 160, más de 160, lo que quiere decir que es un tema que interesa y que está creciendo, pero todavía es minoritario. Y yo te diría que las barreras son principalmente tres. Una, es la ignorancia, el desconocimiento de un tema que hasta ahora no se ha hablado de él, porque tener en cuenta que las personas LGBTI aprendemos a ser discretas por pura protección, por lo que pueda pasar, como yo os contaba antes en mi caso personal. Y entonces, como no se habla de esto, se piensa que no es un tema que sea necesario hablar en el trabajo. Nos dicen, este no es un tema de trabajo, esto es un tema de la vida privada, pero es que la vida personal se comparte en la oficina. Tú vas a trabajar con tus compañeros y compañeras y lo primero que haces es preguntar, oye, ¿qué tal? ¿Qué tal tu hijo? ¿Qué tal tu madre? ¿Cómo te va? Y entonces algunas personas lo cuentan con naturalidad y otras personas no. Con lo cual esa sería un poco la primera barrera, la ignorancia. Luego, la incomodidad. Claro, es un tema que resulta desconocido. Entonces, recursos humanos, normalmente las personas, es decir, estas en diversidad, prefieren anteponer otras diversidades que les resultan un poquito más fáciles de abordar, porque hay mucho también prejuicio y estereotipo con respecto a esta diversidad. Entonces dicen, queda todavía mucho por hacer con las mujeres, queda todavía mucho por hacer con las personas con discapacidad. Y yo siempre digo, lo que hay que hacer es crear un clima de diversidad, de inclusión, de respeto, donde todas las personas, todos los empleados tengan su cabida, porque al final las empresas estáis buscando el mejor talento, entonces vais a unos procesos de selección muy exhaustivos, decís, quiero que tengas esta carrera, que tengas estos máster, que tengas estos idiomas. Contratas diversidad, pero cuando llegan a la empresa dices, no, ahora te vistes como los demás, te comportas como los demás, y si eres gay, lesbiana, trans, mejor no me lo cuentes porque es un tema privado. Y en ese momento matas esa singularidad y esa diversidad del talento. Y la tercera razón es un poco porque existe mucho estereotipo, existe todavía mucho prejuicio, la imagen que la gente tiene de las personas LGBTI es la que tienen de los famosos de la televisión, entonces no son imágenes reales, entonces hay que explicar un poco lo que significa el día a día de una persona LGBTI en la oficina. ¿Qué significa que a lo mejor tengas que tener ese miedo a poder expresarte y cómo eso limita tu carrera? Porque al final las empresas que buscáis innovación, que queréis ser competidoras, competitivas, que necesitáis la creatividad de los empleados, entonces si a esa persona no la liberas, su creatividad no le permites que sea como es, que es un discurso de autenticidad y que es transversal, y que yo creo que es el gran éxito detrás de la asociación REDI, que hemos llegado a ese discurso de que todo el mundo tiene armarios y aquí cualquier persona, incluyéndote a ti, aunque seas LGBT, vas a tener oportunidades en esta empresa, es el que está calando, liberar esa creatividad y ser más competitivos. Fuiste director de investigación del proyecto ADIM sobre gestión de diversidad LGBT en el ámbito público y privado, financiado por la Unión Europea. ¿Puedes compartir con nosotros cuáles fueron las principales conclusiones de ese estudio? Pues este fue un estudio maravilloso, Ferran, fue un piloto que se hizo en España y en Portugal. Yo tuve la gran suerte de que la Secretaría de Estado de Igualdad, que es quien lo lideraba en España y la Universidad Complutense, me llamaron con mi experiencia de investigación de mercados y mi experiencia de diversidad LGBTI para diseñar la encuesta que hicimos en muchas empresas y universidades de España y de Portugal, donde básicamente lo que vinimos a hacer fue una encuesta de clima laboral para medir la satisfacción, la motivación, el desarrollo de carrera de los empleados. Con ese anonimato las personas nos dijeron si eran LGBTI o no y ¿qué nos dimos cuenta? Primero, que las personas que no eran LGBTI nos decían, en su gran mayoría, yo creo que esto no es un tema de empresa, yo creo que no debemos hablar de esto, yo no pienso que las personas LGBTI tengan ninguna dificultad ni oportunidad laboral que no tengamos nosotros. Con lo cual nos dimos cuenta que había una gran oportunidad de educación y de sensibilización de esa gran mayoría de personas que como no pertenecen a esa minoría, no saben lo que es estar en esa minoría. Pero cuando hablamos con las personas LGBTI nos dimos cuenta, lo primero, que la mayoría estaban dentro del armario. A día de hoy en España solo 4 de cada 10 personas LGBTI se atreve a contarlo. Y como digo, la principal razón es por miedo. Miedo a rumores, miedo a que se me valore de manera distinta como profesional, miedo a que se me señale con el dedo, miedo a que mi carrera profesional se vea trincada, miedo a que mis compañeros y mis jefes ya no me traten de la misma manera. Entonces, la mayoría no lo contaba. Es decir, 6 de cada 10 personas LGBTI cuando van a trabajar se meten en el armario todos los días. Porque en su casa, en su familia, en sus amigos, en su ambiente social ya no han contado, pero en el trabajo no. Y la gran sorpresa es que de estas 4 personas que no lo contaban, que es una media, las mujeres lo contaban mucho menos que los hombres, porque la mujer lesbiana y bisexual o trans tiene el doble estigma de alguna forma por ser LGBTI, pero también por ser mujer va a tener más dificultades profesionales. Entonces, dicen, mira, no voy a añadir un ladrillo más a mi mochila, ¿no? Me quedo con uno que es el de mujer, que obviamente eso no lo puedo ocultar. Pero la gran tristeza es que las personas jóvenes, en un país en el que hemos avanzado mucho y que nos hemos dado cuenta que se ha normalizado todo y que ya van de la mano por la calle, por ejemplo, chicos y chicas del mismo sexo, en la empresa son las que más lo ocultaban. ¿Por qué? Porque llegan a empresas donde los comités directivos normalmente están formados por hombres blancos y heterosexuales. Entonces dicen, aquí no hay carrera para mí, mejor me lo callo. Y cuando les preguntamos por qué, obviamente salían esas razones de miedo, pero también nos dijeron, es que el lenguaje es muy poco inclusivo. Escuchamos con mucha frecuencia comentarios y chistes muy poco inclusivos con respecto a las personas LGBTI, porque el lenguaje sigue siendo poco inclusivo. Es evidente entonces que las empresas tienen una responsabilidad en trabajar los temas de diversidad e inclusión, ¿pero ganan algo con ello? Claro, claro que ganan mucho. Fíjate, lo primero que a mí me gustaría dejar claro es que este es un tema de responsabilidad social corporativa. Las empresas ya no vendéis servicios y productos. Las empresas ya se os está pidiendo que tengáis un papel activo dentro de crear sociedades mejores. Y este tema es un tema de derechos humanos. Y lo repito porque es importante, es un tema de derechos humanos. Cuando hablamos de personas LGBTI, son derechos humanos. Las Naciones Unidas han reconocido a las personas LGBTI como un colectivo altamente vulnerable al que proteger. Igual que la mujer, igual que la infancia, etc. ¿Por qué? Porque a día de hoy, en 70 países del mundo, todavía es un delito ser LGBTI. Cuando digo que es un delito no es que te pongan una multa, es que vas a la cárcel. Y en 10 de ellos es condenada en muerte. Entonces, no podemos permitir que haya ciudadanos de primera y de segunda categoría que tengan menos derechos que los demás. Entonces, las Naciones Unidas han pedido ayuda a las empresas, han dicho, por favor, ayudadnos con vuestros protocolos, allá donde operáis, ser coherentes con vuestros valores corporativos, de respeto, que más que eso es respeto a todos los empleados y empleadas. Entonces, es un tema de derechos humanos y es un tema ético. Pero es que además es un tema de negocio. Porque, por un lado, mejoráis el clima laboral. Hacéis que la empresa sea más empática, que se comparta mejor, que se genere un liderazgo inclusivo donde, como decía antes, el talento es lo importante. Porque puede que la persona que tenga una solución más innovadora para la empresa sea aquella persona con la que más incómodo o incómoda nos sentimos trabajando. Entonces, hay que permitir que esa persona pueda ser como es. Y estas personas van a ser mucho más productivas si nosotros les decimos, mira, aquí no se discrimina nadie tampoco por cuestión de orientación sexual o identidad de género. Por eso hay que hacerlo explícito. Y luego, es un tema, además de productividad, es un tema de estar mejor conectado con la realidad social, con tus clientes, con tus mercados. Porque también, no solo el 10% de los empleados son LGBTI, sino que nuestros clientes, nuestros proveedores, sus familias, también están en conexión con esta realidad. Con lo cual, te permite estar mucho más cerca de ellos. Y esto es mucho más que poner la bandera arcoiris en la firma. Esto es, realmente, tener un proyecto genuino de diversidad donde tú, como decía antes, estés permitiendo que cada empleado pueda ser como es. Una de las iniciativas que hemos impulsado desde el Comité de Diversidad e Inclusión LGBTI es la creación de un foro que llamamos Gap Proud, al que invitamos personalidades del ámbito político, económico, cultural, profesional, que son miembros del colectivo LGBTI, a contarnos sus experiencias y a inspirar a nuestros profesionales. ¿Crees que vamos por buen camino? ¿Qué otras cosas podemos hacer? ¿Cuáles son las acciones o pasos que debe seguir una empresa en el camino hacia la diversidad e inclusión? Bueno, yo creo que vais por muy buen camino. Por lo menos, estáis siguiendo los pasos que nosotros, desde Redi, recomendamos a las empresas de hacer. Es verdad que no existe un manual concreto de qué es lo que sería idealmente hacer, pero sí existen buenas prácticas que hemos aprendido con el tiempo que funcionan. Y la primera de ellas es que la empresa dé el paso, que se atreva a hablar de esto, porque hay una barrera de entrada bastante complicada y es, oye, de verdad voy a hablar de este tema que va a generar tantas preguntas de mis empleados, entonces hay que crear un argumentario interno, hay que estar muy dispuesto a hablar de ello y hay que hacerlo de manera genuina. Yo creo que la alta dirección de muchas empresas, independientemente de sus creencias y valores personales, entiende que esto es un tema de empresa, que es un tema de transformación cultural y que es bueno para la empresa. Entonces, normalmente, cuando se lo explicas, deciden, venga, vamos a dar el paso. Y vosotros pues ya estáis ahí. Luego, lo que se suele hacer es trabajar con recursos humanos para que cree una estructura que de alguna forma soporte este proyecto de diversidad, se tiene un comité de diversidad que vosotros tenéis y dentro del comité de diversidad se crea también, muchas veces, para que no sea solo un proyecto que venga de arriba a abajo, un grupo de empleados LGBTI y aliados, como el que vosotros tenéis. Mucha gente dice, estos grupos son necesarios porque es un lobby, es un gueto. No, es simplemente un grupo de intereses en el cual personas con un interés parecido, en este caso personas LGBTI o personas aliadas que no tienen por qué ser LGBTI, pero que de alguna forma este tema les interesa, pues deciden poner en común sus necesidades, ser una voz de unas necesidades concretas dentro de la empresa, ayudar a recursos humanos y retarle un poco a que el proyecto de diversidad avance más rápido y al final se hace también para transmitir que esto es un proyecto de empresa y que cualquier persona puede, si quiere, salir del armario porque esto es una opción personal. Yo siempre digo que esto no lo hacemos para que las personas salgan del armario, sino para que las empresas de alguna forma salgan del armario que significa que sean explícitas con su compromiso con la no discriminación. Entonces no hay nada que haga que una persona se sienta más capacitada para salir del armario que ver a otros compañeros que ya lo han hecho. Por eso estos grupos son importantes. Se siguen cuestionando, yo siempre digo, nadie cuestiona que haya un grupo de hinchas del Real Madrid en la empresa, pero la gente se cuestiona esto, bueno, pues hay que explicarlo por qué. Luego recursos humanos también lo que hacemos es repasar las políticas corporativas, asegurarnos que en todos los touch points, en todos los momentos donde tú estás hablando con el empleado, seamos objetivos, desde los procesos de selección hasta las promociones. Y que no haya una discriminación porque alguien se pueda sentir incómodo con respecto a la orientación sexual o identidad de género de otra persona. Y esto implica también los protocolos antiacosos. Si recordáis hace muchos años, cuando las mujeres se quejaban de que sus jefes tenían comportamientos poco inclusivos, iban a recursos humanos y decían, ah, pero no se lo tengas en cuenta, ya sabes cómo es hacer la vieja escuela, eso hoy en día es intolerable. Sin embargo, con las personas LGBTI sigue pasando. No, era un chiste, pero no tenía mala intención, no se lo tengas en cuenta. Bueno, pues no, hay que tener un protocolo en la empresa que diga, esto no se puede permitir, especialmente si eres un directivo o un manager de otras personas. Y luego está toda la parte de sensibilización. Como este tema es desconocido y hay que explicarlo mucho, pues hay que explicárselo a los empleados lluvia fina. Es como contarlo una y otra vez por qué estamos haciendo esto, porque siempre va a haber preguntas. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Nosotros ya somos muy tolerantes, nosotros ya cumplimos la ley y no basta con cumplir la ley porque hace muchos años que hombres y mujeres somos iguales según la ley, sin embargo, todavía hay oportunidades laborales para las mujeres, con lo cual la ley solo no basta. Hay que hacer algo más. Y luego la última parte es ya la comunicación. Comunicar de alguna forma internamente todo el proyecto, ya digo, explicándolo muy bien, también de manera implícita, cuando tengáis materiales corporativos, pues que no salga solo, por ejemplo, en los beneficios médicos, un matrimonio de un hombre, una mujer y unos niños, porque también pueden salir dos mujeres con un bebé, dos papás con un bebé, etc. Y por último, si ya habéis hecho todo este trabajo interno, pues como os piden las Naciones Unidas, ayudará a que la sociedad sea también más inclusiva comunicándolo fuera. Por ejemplo, con este tipo de podcast que estamos haciendo hoy, de grabación, por ejemplo, con esos programas en los que vais a foros, a conferencias y comunicáis un poco lo que habéis hecho. Eso es transformar la sociedad. Que se vea que esto es un tema de educación social y de generar una sociedad mejor con todos. Así que yo creo que lo estáis haciendo muy bien y enhorabuena por ello. Y gracias por apoyarnos a Reddy en este proyecto, por supuesto. Muchas gracias, Óscar. Ha sido un auténtico placer tenerte hoy aquí con nosotros y que compartas todas estas ideas sobre la diversidad e inclusión. Gracias a Reddy también por el apoyo que nos brinda. La verdad es que es un gusto saber que estamos por el buen camino y que vamos a seguir trabajando para seguir avanzando en estos temas. Y hasta aquí el episodio de hoy de Gap Talks. Muchas gracias por estar ahí. Hasta el siguiente episodio. ¡Gracias!